Morir en una zona de conflicto armado no debería significar que miles de familias jamás recuperen los cuerpos de sus seres queridos. Si te encuentras restos de humanos en zonas de conflicto armado, te tenemos algunos consejos prácticos para preservar los cuerpos junto con su dignidad de manera que no pongas en peligro su salud y seguridad. Esta información puede ayudar que en un futuro, los restos de estas personas que seguramente han sido reportadas como desaparecidas, sean recuperados para ser posiblemente identificados y entregados a sus familias. Si estás en un lugar en el cual es posible acudir a la policía judicial, ya sea por medio del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía General de la Nación o la Seccional de Investigación Judicial, CIJIN, llámalos para que inicien el proceso de inspección. Entre tanto, no manipules el cuerpo ni los restos óseos. Tampoco manipules las pertenencias de la persona fallecida. En ocasiones, las personas por intentar identificarles buscan documentos o algo que ayude a saber quién es esta persona. No obstante, puede que estos documentos no correspondan a quien figura en dichos papeles. Entendemos que por la complejidad de la situación del conflicto armado en Colombia, además de la dificultad en el acceso a muchas zonas, llamar a las autoridades no es siempre una opción fácil o posible. Si hay un cementerio cerca de donde encontraste el cuerpo, puedes avisar para que éste sea inhumado en una bóveda o fosa individual bien marcada para identificar que allí hay una persona no identificada, junto con información donde fue encontrado, así como la fecha. En caso de que esto tampoco sea posible, no saques los restos ni remuevas la tierra para sembrar árboles o construir postes que después complejicen su recuperación. Entre las consecuencias de que el cuerpo de una persona fallecida quede a la intemperie están que los restos desaparezcan, por ejemplo, por el desgaste mismo que genera el medio ambiente, así como la presencia de animales. Antes de acercarte, revisa que no haya nada que pueda representar un peligro, como por ejemplo, un artefacto explosivo. Si definitivamente sabes que las autoridades no pueden llegar, recomendamos envolver el cuerpo en plástico o si no se encuentra con ello en una sábana o cobija. Intenta abrir una fosa de un metro y medio de profundidad, evitando que quede cerca de fuentes de agua o lugares inclinados y que además sea un lugar que puedas recordar dónde está ubicado y cómo llegar en dado caso que puedan en un futuro ser recuperados. Y si es posible, deberías tomar notas escritas o referencias espaciales que no sean fáciles de cambiar o remover del paisaje, tales como torres de energía y o acueductos, y de ser posible hacer la georreferenciación. Dejar una señal para indicar la ubicación de la tumba también puede ayudar mucho a la futura recuperación del cuerpo, como atar una cinta de colores claros al árbol cercano o poner piedras o palos encima o cerca de donde encontraste el cuerpo o los restos. En los casos en los que creas que tu seguridad o la de los restos están en peligro por marcar la tumba, por favor no lo hagas. Mientras que estás manipulando un cuerpo, debes usar elementos de protección personal, pero si no cuentas con estos, como mínimo debes intentar utilizar guantes de látex y botas de caucho. En casos de emergencia o falta de alternativas, puedes usar bolsas de plástico atadas alrededor de tus manos y zapatos. Después de la manipulación de los cuerpos, debes lavar tus manos con agua y jabón, así como la ropa y botas usadas durante el proceso y desechar los guantes. La dignidad de una persona no acaba con la muerte. Hasta las guerras tienen límites. Aquí falta alguien. Comité Internacional de la Cruz Roja.